3, 2, 1... Acabare con ustedes No tiren en vez de el, esperen un cacho Cuidado Oh si babe Levantalo A cual de los dos? A Obi Obi-Wan Kenobi Lo quito Aquí ven las redes, aquí ven, aquí ven Aquí ven 2, 1... 2, 2... 2, 1... 3... 2, 2... 3... 3... 3... 3... 5... ¡Viene la luz! ¿Aquí queda Mike? ¡Viene la luz! ¡Viene la luz! ¿Viste bien? ¡Viene la luz! ¡Viene la luz! ¡Viene el caos! Atentos, a mi en el caos o la policía está enviando, a mi en el caos Listo, pulmete, dale Vuelvan a su posición Registro, leal vos Quierta So Ahí te quito Vuelvan a su posición Vuelvan a su posición Vuelvan a su posición Vamos primero y puede pegar a la main, cuidado Listo, vuelvan No le peguen más a la main que la van a matar Si porfa, no le peguen más a la main No le peguen más a la main que la van a matar Tenemos que bajarle un chiquito más a la main que la van a matar todavía Soak Vaya matándola, Frank No, falta, boludo No me dejen más a la main que la van a matar ¿Pero mal por encima? ¿Pero mal por encima? Maden la main que la van a matar Hay uno a la derecha, hay uno a la derecha, vengan acá, lejos, lejos, lejos. Ahí, espacio. Muy perfecto. Boteen a lo que no hayan boteado. Los melee que tengan marca, por favor, así en costado, ayúdenme a eso a quedar acá atrás. A ver, a ver, no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿son qué? Pues, mierda. ¿Por qué te pones esa mierda, Gun, si estás aquí conmigo? ¡Fúcha, perfeta! ¡Gordín! Tienen un imp... No, cuando termina. Venimos para acá al lado de enfrente. Ahí, orden. ¡Tam! Recuerden hacia abajo. Se queda a mandar a la esquina. Se está bufiendo con el fuego, cuidado No, no tengo bufía ¡BATEN LUEGO! ¡BINGO! Buena shock para los que no, para los que no tienen fe Igual hay un par de carros ahí que... ¡Mamá mía! ¡Revivan! ¡Revivan por favor! ¡Revivan! ¡Se salen acá al lado! ¡Se salen acá! ¡Pero no está acá! No lo dije por vos, bomberito Podemos carrer a nosotros ¡Se ha dejado de fallar! ¡Se ha dejado de fallar! Recién había una persona queriendo soquear dos ¿Cómo esa persona quiere soquear dos y después hay un heal que no se mueve? Eso está mal Yo no soqueo dos ¡Ese no era el punto! ¿Sabes por qué eso quedó? No ¡Porque tienes el culo grande pues, maricón! ¡Porque fue el carajo! ¡Porque fue el carajo! ¡Porque fue el cambio bueno! ¡No está corriendo! ¡No está corriendo! ¡Paseanos! ¡Paseanos! ¡Estoy aprendiendo a como robarle a los AXA aquí ya desde a poquito! ¡Acerquense! ¡Soken! 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 ¡En luna! ¡Soken! ¡Soken! ¿No importa que estén a la hogar? ¡Soken de vuelta! ¡No importa ir al lado! ¡Luna! ¡Luna! Salen Tengo la vez ¿Quién hijo tengo la vez? Healer, obvio Ah, ok Está prisa Levanten a raíz, levanten a raíz No se paran el lente vos Se me cayó el robo Ok, no pasa nada, tranquilo Soquen, taquearse Ven al Macedon Soquen Soquen Quietos Padre Lab Morado No, no te vayas No se paran al frente de vos Sara y vuelan atrás Sara Bampu Bampu Paran de PS Paran de PS No, no le peguen Y soquen Es la prioridad Paran de PS, por favor, y soquen Bien, soquen ¿Quién te lo agarro y bampu? Lo agarro y bampu Lo agarro y bampu Vale, vale Matenatz Fase de error Bien Está bien Está bien Está bien, yo ando Qué, ciego ¿Qué es? ¡Qué es ciego! Mirá, está el fonte detrás del boss Levantan la RAE de donde explote todo el nivel de la RAE Rift en azul Va a salir el orbe Salen de tu lugar donde esta el orbe Por favor salgan, salgan de ahí Fijense donde estan los obeliscos Comí uno obelisco no, salgan del fuego Ahí se lo va a llevar Va a salir otro orbe Hacelo Wicked si podemos Salgan del orbe Salgan del orbe Cortan los obeliscos de nuevo Intentos Perfecto, explotan los obeliscos Bien Solen el rayo No sepáramen el tercer El rifle Sigan haciendo el pez Cinco segundos Cinco segundos Tres Dos Uno Cambia de lugar a Rift Sigan haciendo el pez Ambre Ahí esta Entre luna y morado Cualquiera de el, no se quien va a ser el orbe Cualquiera de el suicida del borde Va a salir orbe Salgan del orbe Salgan del obe Tres 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 Gracias por ver el video.